El Centro Tecnológico Agrícola de Quillota se encuentra en el corazón productivo de la región de Valparaíso. Contamos con 1.5 hectáreas de frutales, hortalizas e invernaderos en donde cultivamos las principales especies hortícolas de esta zona. Además, contamos con un pabellón pecuario en donde tenemos especies de ganado mayor y menor para que nuestros alumnos conozcan y aprendan sobre el manejo y cuidado de estas especies. La vinculación con el medio es tremendamente importante para potenciar nuestras carreras, por lo que a través de convenios, actividades de extensión y proyectos con el mundo público y privado, trabajamos de manera permanente las alianzas que consoliden la relación de nuestros alumnos con sus futuros empleadores. ¿Qué es lo que más me gusta estudiar acá? Definitivamente es la infraestructura, que es un lugar muy amplio, muy verde y es muy lindo y agradable de venir acá al instituto a estudiar, ya que tenemos toda la facilidad y toda la práctica la tenemos aquí mismo. La metodología de enseñanza-aprendizaje que tenemos con los alumnos se basa en la parte teórica y después lleva a la práctica, donde los alumnos tienen que aplicar los conocimientos que han desarrollado en la teoría, como también darse cuenta de situaciones reales en los cultivos y resolver muchas veces situaciones emergentes de manejo que hay que aplicar en el momento. La implementación que tiene el CTA en cuanto a terreno, infraestructura de invernadero, acceso a posibilidades de tener materiales vegetales, de planta y equipamiento y colaboración de todo el equipo que participa del CTA, tanto administrativo como operarios de campo, es lo que hace en realidad el aprendizaje final de los alumnos. ¡Gracias!